¡Portem, bitch down! Así es que, bueno, igualmente como había copa, había copa, la Real Sociedad viajaba hasta Pucela para enfrentarse al Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla. Bueno, aquí tenemos ese minuto de silencio. Bonito gesto tras la tragedia del equipo del Chapecoense. Bueno, empezaba el partido y teníamos gol tempranero, minuto 6. Y Sinjigo Martínez era el que metía el primer gol de Honostiarra. Ahí está Navas intentando rematar el balón, queda dividido y, por supuesto, el de Ondarroa lo mete dentro. La jugada del penalti, la jugada polémica, ahí se va el delantero Vallisoletano. Jero Rulli se lanza, no llega y llega a haber contacto con el delantero. Mata sería el encargado de lanzar el penalti y lo transformaría. Empate a 1. Buena presión de la Real Sociedad que provocaba ese error en la defensa. Y fijaros qué pase hacia Juanmi, que con su pierna izquierda la mete dentro y así ponía el 1-2 en el marcador. Fijaros el pase perfecto y la definición, pues, ¿para qué os voy a contar más? Y volvía a aparecer el jugador andaluz. Fijaros el centro perfecto de Carlos Martínez, el previo desmarque de Juanmi. En el punto de penalti, solo a placer, remataba ese chicharrazo. Y ya sabéis, chicos, si os gustan estas recreaciones y agradecéis el trabajo que hago, pues, un pulgar arriba, ¿vale? Un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Aguz! Con el brazalete de capitán, el centro completamente, solo Juanmi. Vaya agujero en la defensa del Real Valladolid. Y aprovecha una vez más Juanmi, que no perdona como en el segundo tanto. Los fallos los están pagando muy caro el Real Valladolid. Un error así como en el gol anterior. No se puede permitir contra la Real Sociedad completamente solo Juanmi Jiménez. El centro de la red espléndido de Carlos Martínez. Ozo a rodar a matzadu, o colore txuri urbiñá. ¡Ey! E un urte saupa reala, o en ti reala, mi oceán. E un urte saupa reala. ¡Gracias! ¡Gracias!